Según el Nacional, Jorge Méndez habría recomendado o ofrecido el fichaje de Ansu Fati al Manchester City. Bueno, es una información que lógicamente me creo, o sea, me creo que Jorge Méndez lo haya ofrecido, porque bueno, ya hemos visto lo que ha hecho Jorge Méndez con Cristiano ofreciéndoselo incluso al Barça, según informaciones, que esto no sé si será verdad, pero vamos, ofreciéndoselo en teoría al Barça, al City también, o sea, yo creo que por parte de Jorge Méndez me lo creo y es normal, o sea, es normal que lógicamente, teniendo en cuenta que acaba contrato el año que viene, que esto sí que es verdad que me sorprende bastante, porque yo había escuchado por ahí que Ansu Fati tenía contrato hasta 2022, pero que había una cláusula, o sea, en ese último contrato que firmó con el Barça hay una cláusula que eran como que hasta 2022 más dos opcionales o algo así, no sé, al parecer pues hay que renovarlo al igual que con Pedri y bueno, yo lo he dicho, yo me creo, me creo la información del Nacional por parte de, bueno, por parte, no, o sea, la información me la creo, porque lo que dicen ellos es que Jorge Méndez la ofrecía el Manchester City, así que la información me la creo, porque es normal, voy a repetir lo que está comentando, es normal, porque claro, el jugador termina contrato y Jorge Méndez quiere lógicamente lo mejor para su representado, porque lo mejor para su representado es lo mejor para él, cuanto más dinero genere el futbolista más dinero va a ganar él, eso es así, o sea, así funciona para el que no lo sepa, así funciona el tema de los representantes, por lo menos en el caso de los futbolistas, cuanto, bueno, en el caso de los futbolistas yo creo que en casi todos, por no decir todos, cuanto más dinero, yo por ejemplo, si soy el representante de, yo qué sé, de De Jong, pues yo siempre voy a querer lo mejor para el futbolista, que esté en el mejor equipo, que tenga el mejor contrato posible, porque cuanto más dinero genere De Jong, más voy a ganar yo, o sea, más voy a ganar yo en comisiones, en todo, con lo cual es normal, o sea, es normal que Jorge Méndez lo ofrezca por si acaso, por si acaso, se dice también en la información que la prioridad de Jorge Méndez es, bueno, pues que Ansu Fati renueve, o sea, llega a un acuerdo con el Barça para la renovación de Ansu Fati, pero que claro, que le ofrece a Manchester City por si acaso, o sea, por si acaso, pues las negociaciones, pues no llegarán a buen puerto, porque recordemos que el Barça ahora mismo está renovando a la baja, a la baja, o sea, la renovación, bueno, todavía no ha renovado, perdón a nadie, pero cuando renueve, por ejemplo, a Dembélé, a Pedri, en teoría van a ser renovaciones a la baja, con lo cual, bueno, a la de Pedri no lo sé, porque es muy joven, bueno, o sea, me refiero a que la de Pedri creo que sea a la baja, es decir, no creo que le suba mucho el salario, y bueno, Dembélé imagino que eso rebajará un poco, pero por eso digo, no, que, bueno, a lo mejor a la baja también, a lo mejor se refiere a que a lo mejor a Pedri le suben el salario, pero no mucho, y eso sería a la baja, porque en un mercado, en una situación económica del Barça buena, seguramente Pedri en esta renovación, pues, que en teoría va a afirmar, que esto no lo sé, pero en teoría se dice que sí, pues seguramente cobraría mucho más, o sea, mucho más en esta renovación y se lo merece, pero seguramente vaya a cobrar a la baja, yo creo que va a subir el salario de Pedri, me da la sensación, pero no mucho, por eso es renovar a la baja, porque voy a repetir, en una situación económica totalmente diferente, Pedri no cobraría lo que va a cobrar seguramente en esta próxima renovación, con Ansu, otro tanto, lo mismo, por eso se dice, ¿no?, esta información, por eso se saca esta información, porque, claro, parece ser que, y lo entiendo perfectamente, que Jorge Méndez, pues, quiere el máximo dinero posible, lo entiendo, ahora daré mi opinión sobre lo que pienso en ese sentido, pero lo entiendo, porque, bueno, es su profesión y vive de ello, o sea, vive de ello, y es normal, o sea, es normal que, que, que intente, pues, sacar el mejor contrato posible, es normal, pero, pero también tengo que decir, y aquí es donde entro con mi opinión, que, esto ya lo comentamos, creo que con el tema de la El Moriba, que, cuando un futbolista, está en un equipo que apuesta por él, el Barça va a apostar 100% por Ansu Fati, y, cuando está en un equipo que apuestan por él, que se adecua a sus, a sus cualidades futbolísticas, si él se lo toma en serio, y si él es profesional y tal, el dinero va a llegar, o sea, el dinero va a llegar, o sea, va a llegar, las renovaciones no van a llegar, así que, yo, a repetir, entiendo que Jorge Méndez pida, bueno, esto es lo que se dice, ¿no?, que, que, lógicamente, quiere el mejor contrato posible, lo entiendo, pero, al mismo tiempo, también debería entender, Jorge Méndez, que estamos en una situación, muy mala, económicamente, o sea, una situación muy mala, económicamente, tenemos los problemas que tenemos, y, y yo espero, sinceramente, que Jorge Méndez, yo creo que, por parte de Ansu Fati, no va a haber, no hay, ningún, yo creo que ningún problema, yo creo que es más Jorge Méndez, que lo voy a repetir, que lo entiendo, pero, también, me gustaría, voy a repetir, que entendiera Jorge Méndez, que es una situación muy complicada, económicamente, y que, si Ansu Fati se queda en el Barça, renovando a la baja, esta temporada, pues, lógicamente, ya sea la próxima temporada, o ya sea la siguiente, ese dinero, no solo lo va a recuperar, o sea, decir, recuperar, es que no sé cómo explicarlo, o sea, ese dinero, no recuperar, o sea, porque no pierden dinero, están ganando dinero, o sea, me he equivocado la expresión, ese dinero, o sea, digamos que, bueno, sí, recuperaría, por decirlo, de alguna manera, recuperaría, lo que, lo que, no le ha podido dar el Barça, en esta renovación, a eso me refiero de recuperar, a eso me refiero, a eso me refiero, que, por ejemplo, en una situación normal, a lo mejor, Ansu Fati, con esta renovación, llegaría a cobrar, a lo mejor, 6 kilos, para él, 6 kilos para él, y que, más o menos, el Barça, pagaría 12, 13 millones, pues, 12, 13, de esos, bueno, 6 millones para él, 6, 7 millones, pues, a lo mejor, ahora va a cobrar 3, y por eso digo recuperar, porque esa diferencia, de, por ejemplo, 3 millones, o 4, si son, bueno, si son, vamos a poner 7, cobraría 7, en una situación económica, buena, pues, a lo mejor, ahora va a cobrar 3, en esta próxima renovación, pues, esa diferencia, de 4 millones, si el Barça apuesta por él, y si Ansu Fati, pues, se recupera de la lesión, y vuelve bien, pues, ya sea esta temporada, o la temporada siguiente, o a la otra, como mucho, pues, lógicamente, ese dinero, lo va a recuperar, pues, sí va a recuperar, ¿no? Lo va a recuperar esos 4, esa diferencia, de esos 4 millones, lo van a recuperar, pero seguro, porque seguramente va a haber otra renovación, o si no va a haber otra renovación, seguramente, pues, por prima, de, 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 bueno, prima, no sé si se dice prima, o cláusulas, seguramente, que vayan a incluir en este próximo contrato, pues, va a ganar más dinero, ya sea, pues, a lo mejor jugando X cantidad de minutos, ya sea, pues, más patrocinio, porque, lógicamente, si Ansu Fati sigue jugando bien, pues, esto, y sigue, pues, destacando, pues, lógicamente, le van a venir más sponsors, para, para hacer más publicidad y todo eso, y eso es dinero, que va el jugador, y también, me imagino que es el representante, y va a repetir, o sea, muchas más cosas, o sea, muchas más cosas, así que, lógicamente, ese dinero, Jorge Méndez, la parte que él pierde, entre comillas, por la situación económica, la que está el Barça, la renovación de Ansu Fati, pues, seguramente la va a recuperar, o sea, dentro de 2, 3 años como mucho, así que, bueno, yo lo voy a repetir, yo entiendo, yo entiendo a, a Jorge Méndez, entiendo a Jorge Méndez que quiera el mejor contrato, yo si fuera Jorge Méndez, también, eh, buscaría el mejor contrato, pero también entendería que la situación del Barça es la que es, y es lo que hay, o sea, es que es lo que hay, o sea, si Ansu Fati quiere quedarse en el Barça, eh, pues, tío, o sea, déjale en el Barça, que además es que, si me dices que se queda en el Barça, por ejemplo, lo de Ricky Puch, si me dices que Ricky Puch se queda en el Barça, pero el Barça, eh, bueno, el Barça, Koeman no ha apostado por él, pues entiendo que, lógicamente, el representante diga, bueno, a ver, eh, hable con el futbolista y diga, a ver, entiendo que te quieras quedar en el Barça, pero es que no van a apostar por ti, yo creo que a lo mejor es una cesión, eso sí lo entendería, pero Ansu Fati que se quiere quedar, y que sobre todo, esto es lo más importante, que Koeman, espero, y ojalá que sí, pues va a apostar por él, eh, va a ser importante en el Barça, pues ahí sí que, ahí sí que cambia la cosa, porque va a jugar, va a tener continuidad, va a ser, ¿me entendéis?, va a ser importante en el equipo, por eso es que cambia la cosa, ahí sí se queda, sí tiene sentido, lo de Riqui Puig, no tiene mucho sentido, porque no va a jugar, casi, con lo cual, pues sería mejor una cesión, a un buen equipo, a una, o sea, a conseguir que, que el futbolista juegue bastante, en otro equipo, ¿no?, pero bueno, eh, lo he dicho, lo de Ansu Fati habrá que ver, yo lo que no me creo para nada, es que Guardiola vaya a fichar a Ansu Fati, o sea, no me lo creo para nada, incluso, no descartaría que, que, que el fichaje este, ¿no?, que se habla de un gran fichaje, por parte del City, pues sea Haaland, no lo descartaría que Haaland, finalmente acabe yendo a, al Manchester City, no lo descartaría, así que, y además es que no, creo que Guardiola vaya, a fichar a Ansu Fati, eh, seguro que a él le gusta, o sea, creo que además dio su opinión, hace no mucho, sobre Ansu Fati, cuando creo, cuando, no sé si fue cuando debutó con el Barça, o cuando debutó con la selección, dio su opinión, y bueno, dejó claro que le encanta, que es un futbolista y tal, creo que eso es lo que dijo, eh, que está convencido, que está convencido que iba a triunfarar en el Barça, y tal, creo que eso es lo que dijo Barbetir, y yo, hombre, si fuera por Guardiola, o sea, es decir, lógicamente, claro que a Guardiola, quiere tener a Ansu Fati, y quiere tener a Messi, y quiere tener a todos, claro, que si le preguntan a Guardiola, que va a decir, claro, pues yo quiero tener a todos, pero lógicamente no, o sea, Ansu Fati, además, no creo, o sea, es que no, no creo, no, sinceramente no, no me imagino, o sea, no me imagino que Guardiola, eh, vaya a fichar a Ansu Fati, no me lo imagino, así que, bueno, habrá que ver, a lo mejor me equivoco, a lo mejor, ojalá que no, ojalá que no, ojalá que el Barça, Laporta, llegue a un acuerdo, lo antes posible con Jorge Méndez, y, y el chaval, pues pueda volver a jugar, que es lo más importante, que pueda tener minutos, y, ya está, veremos qué sucede, pero yo, sinceramente, eh, no me creo, o sea, no me creo va a repetir, y me creo la noticia de que Jorge Méndez lo ha ofrecido, pero que le haya ofrecido no significa que lo vayan a fichar, son dos cosas muy diferentes, por ejemplo, eh, cuando Haaland, o sea, Haaland, perdón, Mino Rayola, y, y el padre, bueno, si era el padre de Haaland, el tío de Haaland, fueron a Barcelona, lo están como ofreciendo al Barcelona también, ¿no? Se están sentando a negociar porque, porque lo están como ofreciendo, entre comillas, ¿no? Pero que hayan negociado, por ejemplo, que esto es que, que yo, bueno, que se sepan presas, todavía ni han ni negociado, ni, ni, ni se han visto ni nada, ni Jorge Méndez, ni el City, así que esto es, menos todavía, ¿no? Que lo que hizo La Puerta con, con Rayola y con el padre, o el padre del tío de Haaland, ¿no? Por eso digo, pero que, a lo que iba, que se hayan reunido, el tío de Haaland, o el padre, voy a repetir, creo que era el padre, de Haaland y Mino Rayola con La Puerta, no significa que La Puerta lo vaya a fichar, ojalá que sí, ya hablaremos de ello, pero no significa nada, o sea, significa algo, pero no significa que lo vayan a fichar, no está seguro su fichaje, por esa reunión, así que, bueno, habrá que ver qué sucede, la última palabra la va a tener el futbolista, me dará la sensación, así que, veremos, veremos, o eso espero, que la última palabra tenga el futbolista, porque si no, mal vamos, o sea, mal vamos, espero que Jorge Méndez haga caso al futbolista, yo creo que Ansu Fati se quiere quedar, vamos, estoy casi seguro al 100%, por no decir al 100%, que se quiere quedar, así que espero que le haga caso, a Ansu Fati, y, y eso, espero que se quede mucho, ya lo que nos faltaba, que encima se vaya Ansu Fati gratis, que si me dicen que se va Ansu Fati, se va Ansu Fati, porque pagan la cruz, creo que son de 400 millones, pues bueno, pues nos han dado 400 millones, ya haremos algo con los 400 millones, ya ficharemos a Haaland, o a Mbappé, o alguno de estos, ya lo ficharemos, no te preocupes, pero que se vaya gratis, bueno, es que ya, apague y vámonos, o sea, que Ansu Fati se vaya gratis, apague y vámonos, apague y vámonos, yo entiendo a Laporta, que, que con lo de Messi, Griezmann y lo apoyo, como lo ha apoyado, pero que Laporta no consiga renovar a Ansu Fati, no creo sinceramente, una cosa es que Jorge Méndez, que era un buen contrato, pero no me creería, que Ansu Fati se va en verano gratis, porque Jorge Méndez te pide unas cantidades astronómicas, o sea, no creo, no me lo creo, no me lo creo, y es que hay que renovarle sí o sí, o sea, sí o sí dentro, lógicamente, de lo que puede el club, porque recordemos, que ya para finalizar, que Laporta, el otro día dijo, publicamente, que el Barça, tenía un, creo que eran 110% de masa salarial, creo que era, lo han rebajado al 80%, y con otras rebajas que están, pues, mirando, como la de Sergio Roberto, por ejemplo, como la de Dembélé, un Titi, etc., pues está, la de Coutinho, me imagino también, pues está previsto que baja al 70%, y el 70% es el límite, es el límite, el límite salarial, el 70%, con lo cual, pues, yo, sinceramente, no creo, que te vaya a pedir tanto, Jorge Méndez, para no poder cumplir, el fair play, por eso digo, que es que no lo entendería, de ninguna manera, que Ansofati, se vaya gratis del Barça, así que nada, lo voy dejando por aquí, dejar comentarios, nuestras opiniones, y nos vemos en los próximos años.